Mirá, el tema de las 81 cuadras está en un proceso en el cual desde el municipio hemos concluido lo que respecta al proyecto, a lo que respecta a los presupuestos y al avance técnico que se nos solicitaba desde Nación. Hemos tenido comunicación con Nación de que efectivamente los trabajos que hemos presentado están bien y estamos a la espera de fecha prácticamente de posible licitación para poder avanzar con la misma. ¿Cuándo habrá novedades? Estamos constantemente mandando mensajes o correos y demás, así que yo creo que las novedades van a ser prontas debido a que el proyecto ya está, como te decía anteriormente, el mismo ya está finalizado, está a la espera de fecha. Lo peor que podemos tener es que nos pidan una actualización en base a la situación económica financiera tanto de Nación como municipio para hacer algún tipo de actualización. pero están los trabajos a la espera de poder ver fecha para poder licitar.